Oiga, dicen que en el fútbol el respeto se demuestra en la cancha y se lo demuestra entregándose por completo a la causa, en este caso de tratar de ganar el partido. Más allá de esa premisa, ¿existe algún interés adicional por el tema que estamos hablando de la salida de rescalgo, la forma como salió de Independiente, de ir a ganar ese partido ahora que su anterior técnico dirige al rival? No, yo creo que todo eso ya queda afuera de la cancha, la verdad. Por ahí, quienes están más dolidos pueden ser directivos, la institución, nosotros como jugadores, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es ir, jugar, hacerlo bien. Si tenemos que ganar y ganar por dos, tres, cuatro, cinco goles, lo haremos, pero Embelec también va a salir, tiene sus armas para hacernos daño, sabe también cómo jugarnos. El profe Ismael Rescalvo nos conoce a la mayoría de los jugadores, entonces creo que va a ser un muy buen partido de ida y vuelta, pero como te digo, si nosotros tenemos que ir y matarlos, lo haremos.